¡Suscríbete al canal! A ver... Bueno, aquí no se entiende tampoco una mierda, pero... En fin, bueno, sigamos ¡Hostias! Eh, ¿qué pasa, tío? ¡Hostia, hay alguien ahí! A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, ¿qué coño hace este? Dándose cabezazos a sí mismo ¿Pero qué haces, tío? ¡Vaya, vaya! Parece que ya... Has perdido las ganas de vivir, tío Bueno, espero que a Isaac no le pase igual Vale, estamos a topo de munición Ah, no, espérate Si nos coge más ¡Coge esto! ¡Isaac! Ahora ¡Mierda, mierda! ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? No me jodas Vale, a ver, ¿ahora qué? Utilice la cinética con objetos pesados señalados con este símbolo Muy bien, la cinética Venga Ah, vale, hay que moverlo Pues venga Hacia un lado Muy bien Vale A ver, aquí hay una herramienta de mejoras Tenemos un nodo Pues vamos a ver qué podemos mejorar Chicos A ver, ahora sí tenemos un par de armas Tenemos el caño lineal El rifle Y la cortadora Vamos a ver Vamos a intentar mejorar este arma Venga Daño 15 Se mejorará el daño en 3 puntos A ver, podemos mejorar La de carga, el daño O la capacidad A ver En el rifle, la capacidad solo En la cortadora Está mejorada el daño Y la capacidad Nada En el traje El aire No, vamos a ver Vamos a intentar mejorar este arma De primeras El daño Venga Vale Aquí por ahora los nudos escasean Veremos así luego más adelante No se pueden encontrar más Más seguidos Porque es que entonces Si no me da a mí Que antes de acabar el juego A ver ¿Esto qué es? Vale Mierda Si lo sé No utilizo ese nodo Para abrir esta puerta Bueno Vale Entonces aquí esto Hay puertas que se abren con nodos Bueno, vale Viene mi saberlo Perfecto Un poco tarde Nos hemos enterado Pero bueno A ver Atrás Recula Recula Hostias Quita bicho No me sigas Vamos, vamos, vamos Cuéntame tío Date un poquito la mierda Hijo Joder Isaac Tío Casi te come el cerebro Bueno, bueno A ver Es que nos ha pillado Que no teníamos munición En el cargador Pero ahora sí Vale Bueno A ver Espérate Botequín No me fío Vamos tío Casi me quitas la vida Vamos Muérete ahí A ver Y ahora ¿Esto qué? ¿Qué hago con esto? Vamos a ver ¿Dónde lanzo esto? Ah, esto va colocado aquí ¿Verdad? Sí Vale, fácil Es fácil Bueno No tiene pérdida A ver Es por aquí ¿Verdad? Sí Pues antes Vamos a ojear esto Aquí tenemos uno Hostias Hostias Eh tío ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Aguanta No te mueras No te mueras tío Que ahora Igual vas a por mí Pues espérate Que dame la vuelta Por si acaso ¿Sabes? Y ahora te piso la cabeza Vale Ah tío Qué cabeza más blanda tienes Joder Vale Hemos escogido algo Un diagrama De la La munición Del rifle de impulsos ¿Esto qué es? Each time Muy bonito Muy bonito Sí señor Muy bien ¿Qué coño ha escrito esto? ¿Ha sido tú? A ver Vamos a ver Aquí hemos dicho Tenemos un nodo Vale Pero qué coño Cojones ha aparecido ahí Venga ya tío Estabas esperando Que cogiese el nodo Para aparecerme ahí Por sorpresa Maldito bicho Ah ese sí Que no me lo esperaba Hostia puta Bueno Vámonos de aquí Que ya no me fío Hemos cogido todo El nodo ese Hemos matado a Al tipo ese Y ahora Vamos a abrir esta puerta A ver Lo que lleva esto A ver ¿Esto qué es? Un registro de estos ¿Has encontrado algo Allá abajo ¿Verdad? Sí Encontramos algo Así que los textos Decían la verdad Todo este tiempo Yo no estaría tan seguro De eso No había nada divino En lo que yo vi Tenemos que asumirlo Somos los primeros testigos Mathius no deja de entrar A nadie en la colonia Está en cuarentena Hasta que sepamos algo más Al infierno con Mathius El mejor que nadie Debería saber que esto Es más importante que él O la misión Incluso que la compañía Esto es nuestra liberación Deja de gritar de una vez Hay gente muriendo ahí abajo Solo los despreciables Y los infieles Pero yo tengo fe Terence Tú tienes fe ¿La tienes? Pues no sé si la tiene Pero yo creo que no El que va a morir aquí Va a ser Isaac Como no Lo rescatáis al pobre O le veis ayuda Va a acabar muy mal A ver Bueno Hemos cogido aquí Un par de cosas Hemos cogido un botiquín grande De aquí Hemos cogido un Un semiconductor De no sé qué De oro creo Que ponía Esto supongo que será para vender Y nada más Bueno Vale Ha merecido la pena Gastar un nodo Para venir aquí Y coger todo esto Muy bien Vale Pues supongo que entonces Todas las puertas Que requieran un nodo Merecerá la pena Encontrar al menos uno O gastarlo ¿No? En lugar de mejorar Las armas Vale ¿Ahora qué? Por aquí Vale Escaseamos bastante De De botiquines Bueno Supongo que habrá que Estalar abierta Encontrar unos cuantos A ver ¿Y ahora qué? No puedo pasar Tío No puedo pasar Vamos a Isaac Atrás de esto No A ver A ver ¿Esto cómo es? Ah Es por aquí Joder Vale 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 Quieto 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 Ahí está Cercenado Lo siento mucho Muy potente este arma Sí señor Muy potente Me gusta Vale Corta extremidades Que da gusto Muy bien Viene bien saberlo Joder Joder No tío Encima no pongáis Esta música Porque entonces ya Me rematáis ¿Dónde está el bicho? No tío Sal Por tío Sal Sal Por detrás Joder Joder Vete un poco a la mierda Mi arma Joder Es que aquí no No te esperas nada Es que no te esperas Absolutamente nada ¿Por dónde demonios Te van a aparecer los bichos? Por un conducto Por detrás Por debajo del suelo Por arriba En fin Con tal de De darte el susto Lo van a A conseguir a la mínima Y más si no No te has pasado nunca en juego No recuerdas Como es mi caso Pero bueno En fin Todo queda en eso En un susto Y no en algo peor A ver Vamos Isaac Venga Revienta el circuito Muy bien Así me gusta Abre la puerta A ver ¿Hay moros en la costa? No No hay nadie Parece Por aquí tampoco No hay nada Pero lo que si hay Son grafitis Grafitis y letras Aquí Un poco raras ¿Significarán algo chicos? No sé yo que A ver ¿Esto qué es? Bueno Si significa algo Bueno Ahí se va a quedar A ver Estamos en la zona De gravedad cero ahora Vale Si Pero vamos corriendo Que El indicador de oxígeno Se gasta Vamos a ver Vamos Aguanta Isaac Venga Tú puedes A ver Aquí estoy viendo algo ¿Qué es esto? 10.000 Hostias En el Isimura Se puede activar la gravedad Por zonas Tus botas magnéticas Se fijarán al suelo Al entrar en la zona De gravedad cero Bueno Eso quiere decir Que ahora estaremos En gravedad cero ¿Verdad? Si Bueno Tiene toda la pinta ¿Verdad? Porque estamos en En zona de gravedad cero Y a ver ahora ¿Qué coño hacemos aquí? Esta era una de las partes Que más me gustaban Porque esto Bueno Está bastante bien La verdad Podemos ir aquí Por toda la pantalla Saltando Y demás Me gustaba mucho Cuando vi esto La verdad Venga Hasta luego Tío Buen viaje A ver El indicador de munición Parpadeará en rojo Si no puedes saltar A una superficie Vale A ver ¿Y por dónde es? A ver Comienza aquí un poco La confusión Vamos a ver Por dónde demonios es Tenemos que ir al frente Hacia allí Pero no sé si saltando directamente Va a ser que no Pues A ver Vale Isaac Hasta aquí todo bien ¿Y ahora qué? A ver Tenemos que saltar A ver Ah vale Ya está Creo Sí Vale Bueno Tenemos ahí El cacharro este Para activar esto Supongo que no No tendrá corriente Pero aquí hay otro Hay dos A ver Ah vale Aquí no hay ninguno Así que pues Vamos a colocar este Para dar corriente Ahora sí Vale Pues venga Saliendo de zona De gravedad cero Muy bien ¿Esto qué es? Un detonador Vale Vale tío Gracias por el lato Y por tu preocupación A ver Como Hostias No no Ni entro ni salgo Me quedo aquí Vamos Vaya Parece que estos bichos No saben abrir puertas Son muy listos Se quedan esperando Que salgas Pues Lo siento mucho Venga Vale a ver Me suena que vienen más Vienen más Vienen más Pues nada Vamos rápido Corre Vamos Isaac Vamos Abre 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 Corre Menos mal Tío Menos mal Hostias A ver A ver Isaac No te dejes la munición Mi arma Coge todo lo que pilles Otro bicho Joder Vais a acabar todos Tres tebrados Vamos a ir el cerebro A la mierda Vale Ahora mejor Joder Que paz Bueno Un poco más de tranquilidad Madre mía Pues nada Media vuelta Tenemos que ir Donde Estaba La barricada esa Tenemos que destruirla Ahora que hemos cogido El detonador Pues Tenemos que pasar por ahí Joder Venga ya Tío Si me tienes cabeza Tres te broma Vamos a ir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te escondas, déjate ver Ahí está, te he visto, te he visto Muerto, vale, joder, tío No sé vosotros cómo lo veréis, pero esto Jugar solo a oscuras Con cascos por la noche Uf, esto es lo peor que se puede hacer Jugar así, Dios mío Aunque realmente es como más emotiva, ¿no? Jugar a esto bajo esas condiciones, pero, en fin A ver, si estos que te llevas Uf, son importantes Eh, ¿qué es esto, tío? Ahí está, te matan, te matan Venga ya, tío Ah, hijos de puta Ah, no me mata un bicho gordo Me matan estos ¿Qué demonios? Es curioso, venga, venga, fuera, fuera Es curioso que nos maten esta mierda de bichos Vale, fuera, fuera ¡Soltad, soltad, soltad, soltad! ¡Qué puta! ¡Suelta, coño! ¡Putos bichos! Bueno, ¿qué cojones? Es que esto no da nada por matarlos Vamos a escapar porque si no Aquí es una pérdida de munición Importante Bueno Nos han matado ahí, putos bichos Lo que está claro es que siempre tiene que haber una primera vez para algo Para morir esta vez Bueno, no pasa nada A ver Vale, ya hemos llegado al destino Es aquí Pues, a ver Vamos a empezar a vender cosas Por ejemplo, tenemos un semiconductor Que hemos cogido antes Y a ver por venderlo Lo que nos suelta Vamos a ver ¿Dónde está? No, este es de oro 3000 Componente electrónico valioso Vender en el almacén para obtener créditos Vale, pues venga Sin pensarlo A la mierda ¿Qué más? Nada más A ver Bueno, ahí pasta suficiente para comprar cosas Pues lo primero que vamos a hacer Va a ser comprar botiquines Porque estamos Muy escasos Tenemos solamente dos Bueno, uno grande y uno mediano Pues vamos a Vamos a gastar este Primero Y ahora sí Vamos a comprar medianos Venga Medianos o pequeños No sé si Medianos Que va a ser que no No se puede Mierdas Bueno, pues pequeños Venga, vamos a comprar tres Vale Y el lanzallamas Venga Muy bien Bueno, hasta aquí está claro El recorrido Vale, pues ahora simplemente Ponemos esto aquí Ahora sí Que antes no se podía Y boila Podemos cruzar Muy bien Pero no sin antes Vamos a guardar otra vez No se puede Quintos No se puede No se puede Sí No se puede Gracias.